Este es el día 817 del viaje y hemos llegado por fin al desierto de Atacama, el lugar más árido de los continentes poblados de la Tierra en el que cualquier cosa es posible. Desde impresionantes montañas quebradas hasta columnas de agua hirviendo, decenas de volcanes en línea, formas imposibles, lagunas turquesas de sal e inmensas dunas de arena. Este es uno de esos vídeos en los que os recomiendo no parpadear para no perderos ni un detalle. ¡Vamos allá! Este es uno de esos días en los que apenas hemos dormido, son las 10 y media de la mañana y estamos literal en medio del desierto. Este es el aeropuerto de Calama porque vamos al desierto de Atacama, que en realidad es esto. Bienvenidos al desierto de Atacama. Todo lo que veis y todo lo que vais a ver en este vídeo estuvo un día sumergido bajo el océano. Aún hoy existe tal concentración de sal subterránea que cada vez que llueve la evaporación del agua hace salir la sal a la superficie tiñendo todo de blanco. De ahí que a este lugar se le conozca como el Valle de la Luna. Solo hay un problema y es que este es el segundo lugar más seco del planeta después de una zona de la Antártida. Si dejásemos un vaso de agua en el mismo lugar y no existiese la evaporación, tardaría siglos en llenarse. En otras palabras, la precipitación media aquí es de 0,000045 litros por metro cúbico cada año. Como os contaba de la sal, todo esto de aquí son cristales de sal y si lo chupas, cosa que hice una vez y no es nada recomendable, sabe a la sal porque es sal pura. ¿Qué te aguanta la cámara? Chupa, chupa. Seguimos nuestro viaje de hoy por el Cañón de la Sal, que es este cañón tan impresionante. Está rodeado de montañas de sal y dicen que si pones el oído muy cerca o muy cerca, escuchas como crujen. Mi tesoro. Mi tesoro. Mi tesoro. Mi tesoro. ¿Cómo estamos? Hoy es otro día, estamos en San Pedro de Atacama, aquí seguimos. Y otra forma de ver todas las montañas de alrededor, de hacer excursiones y demás, es alquilando bicicletas. Es probablemente la mejor de las formas, por supuesto, hasta arriba de crema solar, porque este es el desierto más árido de todo el planeta. El alquiler de estas bicicletas cuesta 3.000 pesos chilenos, que parece mucho dinero, pero en realidad son apenas 4 dólares, 3 euros y medio. Y la entrada a esto, que estamos ya dentro del parque natural, son otros 3.000 pesos. Vamos a hacer la excursión y dentro de un ratito os enseño lo que vamos a hacer. ¿Qué haces? Estaba fijándome que las vetas de aquí son de sal y todo lo demás es arcilla, que si hace así, se cae. De hecho, las estaba chupando un poco, a ver si... Estamos subiendo hasta un túnel que hay por aquí, debajo de las montañas. Nos acabamos de cruzar con un señor que nos ha dicho que lleva aquí una hora y que no hay nadie, así que estamos totalmente solos aquí. Mirad, según vamos subiendo, la montaña se va viendo la parte del valle que es verde, porque hay un río por ahí. Es la parte de la quebrada a la que planeamos ir después y nos dar las energías, porque estamos a una altitud bastante considerable y aquí todo cuesta el doble. Estas son las cosas que hace Alex cada vez que ve un sitio medianamente plano. Lo que me preguntáis últimamente muchísimo todos de cómo hago los planos así como tan estables, como si llevase una Steadicam, realmente es que llevo una Steadicam, que es esta. Y ahora la voy a calibrar. Ya que estamos, os dejo el link en la descripción. Este que yo llevo se llama Ronin S, es de la marca DJI, la misma que Meidron. Y nada, pues la verdad es que para los que nos dedicamos a esto o a los que les gusta como grabar cosas y que queden más cinemáticas, la verdad es que es la leche. Yo estoy muy contento y parece ser por los comentarios de los vídeos que vosotros también. Así que nada, ya sabéis cuál es el truco. Es como el cuello de una gallina. Al final no hemos aguantado. El calor que hace aquí y nos hemos quitado la camiseta para poder disfrutar de uno de los sitios más increíbles en los que hemos estado en nuestra vida. Es como una especie de cañón con el que vas con la bicicleta y a veces tienes que dejar la bicicleta, ir a pie o subir la bicicleta por algunos escalones. Y desde luego no sabíamos qué esperar de este día y está siendo maravilloso. Y es como que das la vuelta a una curva y de repente el siguiente es como muchísimo más bonito. Es todo increíble. Bueno, antes de irnos y antes de acabar, quiero enseñaros eso. Esa montaña de ahí, eso está inclinado porque algo se le metió debajo. Eso es una falla que salió hacia arriba porque otra se le metió debajo y no soportó la presión. Se partió y ahora está ahí. No sé, es que ver todas estas montañas con todas las capas de sedimentos, minerales diferentes, me parece increíble. Buenos días, seguimos en el desierto de Atacama y esto que veis es el salar de Atacama. Todo esto que veis alrededor es sal y litio. Todas las partes blanquitas que veis son piedras de sal. Adivino, está salada. Sabe como a pipas. ¿Cómo sabe a pipas? La fiesta con sal. Ah. Más de uno habrá pensado que por ser un desierto el paisaje iba a ser constante, pero si algo tiene Atacama es variedad. Y por cierto, el calor a veces no es el mejor compañero de día. Igual que os cuento lo bueno, también os cuento lo malo. Nos acaba de pasar que la furgoneta parece que está empezando a flojear y vamos a ir a un lugar que se llama Piedras Rojas. Creo que no os lo vamos a perder. Igualmente me sirve para enseñaros que estés donde estés aquí, las montañas tienen unos colores como morados preciosos. Y bueno, aunque no hemos podido hacer la excursión, no sé, el paisaje compensa, supongo. Ya ha salido el sol. Antes estábamos a menos 8 grados, ahora ya solo estamos a menos 3. Por cierto, el suelo está súper caliente, así que cuando queremos calentarnos las manos simplemente tocamos el suelo. Estamos en un lugar que se llama Tatío, que significa... Al abuelo que llora. El abuelo que llora. La cosa es que los géiseres, o como le llaman aquí géiseres, salen desde abajo del suelo por la presión, por la temperatura y por el magma subterráneo. El resultado son columnas de humo y algunas columnas también de agua. El humo es vapor de agua, no tiene vapores tóxicos. Y te preguntarás, ¿por qué queríamos sufrir tanto este frío? Es verdad. A partir de las 11 de la mañana, esto cuando sube la temperatura, ya obviamente estas reacciones no existen. Con lo cual la zona muere hasta la madrugada del día siguiente. La zona muere hasta la madrugada del día siguiente. Bueno, y ahora llega la prueba de fuego. Hay una terma que está entre 18 y 37 grados y la idea es meterse y la idea suena muy bien. Lo que pasa es que aquí fuera estamos a menos un grado. Hay que desnudarse primero. Traemos una toalla, pero bueno, ya estamos aquí. Hay que hacerlo. Tengo unas ganas de meterme al agua. De lo que no tienes ganas es de salir, ya te lo digo yo. Esta es como la zona intermedia, por ahí 18, por ahí 37. Se que va a valer la pena, pero de momento no parece muy buena idea. Vamos allá. La parte mojada de por arriba es horrible. Corre, corre. Corre, corre. ¿Cómo te sientes? Frío, fresco. ¿Renovado? No, renovado no. La cosa hoy, como veis, va de bañarse. Seguimos en bañador. Ha pasado ya unas cuantas horas. Hemos venido hasta un sitio que se llama Las Lagunas Escondidas. Son lagunas de sal como esta que tienen un porcentaje de sal de 422 gramos de sal por cada litro de agua. Es una barbaridad. No pues significa que nada más meterte. Ninguna vez en mi vida había flotado. Tratas tanto que te vas hacia arriba. Eso sí, lo primero que nos han dicho es que no metáis la cara porque hay tanta sal que te quemas. Bueno, ya nos hemos salido. Mirad cómo es el plan. Tenemos todo el cuerpo, todo, 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 llenísimo de sal por toda la sal que os decía que hay. Todo lo que veis además a nuestro alrededor, todo lo blanco que veis es sal pura, cristal de sal. En esta zona, por cierto, hace bastante viento así que no sé si me vais a oír bien. El color tan impresionante que veis ahí se debe a un mineral que se llama órax, si no me equivoco, que se utiliza para hacer baterías y cosas. ¡Suscríbete! 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 Entre el look que llevamos y que parece que estamos cubiertos de arena y que estamos en medio del desierto... Los que hayáis visto el vídeo de Burning Mind, la verdad tal cual. Es brutal, o sea, tal cual podría ser la Luna o Marte por aquí. No sé, yo no estaba en Marte, pero... Estábamos comentando que este, sin duda, entra a nuestro top 3 de las cosas que hemos hecho aquí en Atacama. Es increíble, o sea, es el típico paisaje que yo creo que es imposible de ver en ningún otro lado del mundo, desde luego. No es nada común. Mirad el suelo que esté blanco y las formas que hace. Y todos los cristales de sal, ¡buah! En fin, ya me callo, soy muy pesado, pero es que es un sitio... Eso sí, si venid, estad preparados porque hace muchísimo viento. ¡Ah! La salsa te mete a los ojos. Ya lo habéis visto, estos son mil desiertos en uno. De sal, de arena y de roca, diferente cada día y siempre sobrecogedor. No sé a vosotros, pero a mí este sitio me ha sorprendido desde que puse un pie aquí. Por cierto, que este es uno de los mejores lugares del mundo para observar el cielo y ver constelaciones sin necesidad de telescopios. Os iré enseñando fotos porque de verdad es impresionante. Nos vamos de Atacama rumbo a otra de las regiones remotas de Chile. Y de hecho, uno de los lugares más remotos y aislados de todo el planeta. Así que en la siguiente aventura nos vemos. ¡Hola a todos! Hoy es nuestro segundo día aquí... ¿Cómo se llama? En San Pedro de Atacama. Y así, chicos, es como se cultiva la coliflor. ¡Qué imbécil! Si te acercas se ve... La sal, ¿no? No es sal, esto es... espumita, nata montada. Ah, para allá. Bueno, muy bonitas las vistas. Sí, sí, a mí las vistas que tengo ahora mismo me encantan. Salud! ¡Gracias!